... ...día grande de las fiestas del barrio de San Lorenzo... ...con la procesión en honor a su santo... ...que aguarda en la iglesia, en la misa... ...la imagen del santo portado a hombros por los mozos del barrio... ...sale acompañado de la música de Dulzaine y Tamboril... ...ahí se salve, ahí se salve, el santo... ...ahí se salve, hace poco daño... ...ahí se salve... ...ahí se salve, he Westwood, se salve, la muerte... ...al..... ...ahí se salve y se salve... ...ahí se salve... ... nuclear... ...c말fle... Es el quinto día de fiesta, pero la gente sigue viviendo de manera intensa estas fiestas, y más cuando es el día más grande para todos ellos. Como todas las fiestas, la verdad es que es el día especial de las fiestas, ya que vivirles de esa forma. Esto es estupendo, es muy bonito, porque viene de todos los sitios a ver a las fiestas y se los pasan a los grandes. Y yo soy de Córdoba y vengo a verla. Totalmente intensa, se vive mucho mejor. Una procesión que recorre las principales calles del barrio, y los cohetes anuncian el paso del santo. Cientos de vecinos acompañan danzando al santo en este recorrido por las calles del barrio de San Lorenzo. La fiesta se hace por el santo. Si no fuera por el santo y el día de la fiesta, hoy es el día más importante. Dentro de lo que hay de fiestas, hoy es el mejor día. Para mí, por lo menos, yo ya soy un poco mayor, lo he vivido desde niño, he nacido aquí, me he criado aquí, y aquí estoy viviendo, y vamos, para mí este día no le pierdo. Estamos saliendo en la procesión y luego iremos a comer a la peña. Bastante devoción, por lo menos para acoger al santo y pedirle muchas cosas personales, para que salga bien la fiesta. Para nosotros es el día más importante, el día que sacamos el santo y el día más importante de la fiesta. Normalmente, cuando es al principio, pues estamos un poco más enteros, ahora ya vamos estando un poco más castigados, porque mañana acaba, pero muy bien y muy contentos. Muy contentos de celebrar el día de San Lorenzo y la procesión y el día grande. Mayormente con mucho sentimiento. Para nosotros es un día especial, es que es un poco inexplicable, pero bueno, es algo grande y a las pruebas me remito. ¡Es no! ¡Viva! 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 Un día muy especial también para la corporación con el rey y la reina de esta edición, los hermanos Manso. Es el día más importante porque acompañamos al santo de San Lorenzo, que es el patrón y es el fundamento de la fiesta. Acompañar al santo es de los más especiales. Como manda la tradición, danzas y cánticos para el patrón. ¡Viva San Lorenzo! Y que lo sigan celebrando muchos años más.